Me alegro de haber nacido mujer. En serio, me alegro mucho. Aunque desde tan jóvenes nos impongan la idea de que hay que tener un culo perfecto, la falda muy corta, la piel muy morena, ni un solo pelo, el pecho bien alto, el tacón también. No te pases de kilos, pero qué fea estás tan delgada. Hay que estar bien guapa, como ellos te dicen que estás guapa. ¿Valiente? No, guapa. Y yo, y yo que siempre he querido ser valiente, tener coraje. Pero me gusta, me gusta ser mujer. Porque mujer es fuerza, es garra, es valentía, es esfuerzo, constancia y fortaleza. Y no es porque lo diga yo. Nos han convertido en eso. Desgraciadamente, no, nos ha quedado otra opción. Quizás a mi madre le ha dado más disgustos que yo sea mujer. Quizás sufre cuando salgo después de la once, o cuando le digo que voy a trabajar en un pub. O si en la entrevista de trabajo no me han cogido porque estoy en edad de ser mamá. Pero a mí, a mí me alegra ser mujer, porque las veo a ella. Mujeres valientes, mujeres coraje. Veo a Manolita Perala intentando sobrevivir a la posguerra con cuatro hijos. Anora Westra intentando sacar a sus niños adelante después de la muerte de su marido. Mujer valiente, mujer coraje. Petra luchando por su negocio, compaginándolo con la maternidad. Porque siempre hemos tenido un hándicap más. Tristana, casándose con el mismo hombre que de niña la maltrataba. La criada, que no era criada, sino esclava y objeto sexual. Mujer valiente, mujer coraje. Madame Bovary, que se arranca la vida después de que le arrancaran sus sueños. Natacha Valdés, que luchó por ir a la universidad. Los hombres iban, las mujeres luchaban por ir. Bernarda, Alba y sus hijas, que eran mujeres y así debían sufrir. Hortensia, Réme, Tomás, Elvira y todas las mujeres de la cárcel de ventas de Madrid. Que aguantaron abusos y agresiones franquistas hasta el final. Mujer valiente, mujer coraje. Y no, no solo es ficción, no solo es literatura. Rosa Park, lo de ser mujer pasó desapercibido cuando pudieron humillarla aún más por ser negra. Como si no hubiera tenido suficiente. Mujer valiente, mujer coraje. Mamá, ojalá no tener que ser valiente. Pero tú también lo has sido, también lo he aprendido de ti. Mamá, mujer valiente, mujer coraje. Gracias. 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 Gracias.